¿Quién va a ganar? ¡Michelle! Tenemos Libri ¿Quién va a ganar el chino? ¿O será Michelle? ¡O Libri! Muy bien. Nuestro juez querido Juan C. Santuna. Creo que nos esperamos una semana más, ¿no? O los amistad. O si quieres podemos esperar a tu interpretación. Así es. Tienes que cantar, ¿no? No es que ya te quiera venir a tu obra diferente. ¡Tienes que cantar! ¡Ya se canse! Ya en primer lugar, definitivamente, obviamente, que es para Michelle. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!